Ven, ahí está la puerta de salida Ven, pongamos rumbo a las estrellas Ven, vamos a alejarnos de la ira Ven, que ya no nos dañe más la vida Donde está el amor, está el temor Donde hay temor, no hay paz Rompo mis cadenas y me rindo por la libertad de amar Iré, muerte a la costumbre de la melancolía Iré, iré en nuestro mundo de amor En nuestra alegría Iré, iré en nuestro mundo de amor Donde está el amor, está el valor y la felicidad Rompo mis cadenas y me rindo por la libertad de amar Yo iré, iré en nuestro mundo de amor Y a la melancolía Iré, iré en nuestro mundo de amor En nuestra alegría Iré, iré en nuestro mundo de amor No importa cómo, ni cuándo, ni dónde Iré, iré en nuestro mundo de amor Y a la melancolía Iré, iré en nuestro mundo de amor Iré, iré en nuestro mundo de amor Iré, iré en nuestro mundo de amor Quiero decirlo de unsafe